Des al cielo su alma Des al aire el perfume que lleva la flor You are the best that I have The feelings around me Make me smile Eres diferente Entre tanta gente Y te veo brillar Y todo lo que das No fue casual Encontrarte aquella vez En un mundo al revés Me diste vuelta Y aquí estás Todo ríe alrededor Tu mirada me hace bien Y tu presencia Eres diferente Entre tanta gente Y te veo brillar Y todo lo que das Eres diferente Entre tanta gente Y te veo brillar Y todo lo que das Es tanto, tanto Tanto, tanto No sabes cuánto Es tanto, tanto Es tanto, tanto No sabes cuánto Eres diferente Lo veo en tu esencia Entre tanta gente 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 Te veo brillar Siempre enfrente de mí Todo lo que das Todo lo que das Todo lo que das Eres diferente Eres diferente Lo veo en tu esencia Lo veo en tu esencia Es cuanto Te veo brillar Te veo brillar Siento tu presencia Siento tu presencia Es cuanto Es cuanto Es cuanto Değ castle Con A 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 Gracias.